Tu horóscopo personal de hoy, martes 1 de marzo 2016, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. La culminación de un periodo difícil ha llegado a su fin. No ha sido fácil, pero te ha fortalecido para las experiencias transformadoras que tú tienes que enfrentar. Desde hoy, decidete a triunfar. Tus números de suerte son el 4, el 22 y el 31. Tauro, seres de tu ayer vuelven arrepentidos, pero tú has cambiado y no darás segundas oportunidades con las lecciones recibidas. Tendrás la debida orientación para escoger con quién compartir junto a ti. Decídete en el amor. Y tus números de suerte son el 5, el 41 y el 23. Géminis, saldrás de dogmas y de falsas obligaciones. Hoy, te sentirás más unificada con tu creador. Serás maestra de muchos. Tus facultades extrasensoriales se multiplican. Superas traumas, complejos, inferioridades. Y tus números de suerte son el 9, el 19 y el 4. Cáncer, tu vida se enriquece y se embellece como nunca antes. Aún tus peores enemigos tendrán que reconocer tu grandeza. No habrá fuerza alguna que te paralice en tu ascenso hacia el éxito. Nadie puede contigo. Tus números de suerte son el 10, el 13 y el 7. Leo, personas ausentes regresan a tu lado totalmente transformadas. Este fin de semana es espectacular para ti, para la diversión. Tú has cambiado y continúas cambiando. Sigue en la senda del triunfo y de la luz. Tus números de suerte son el 49, el 32 y el 18. Virgo, te cuidarás más y sabrás regalarte tiempo. Ya no te matarás complaciendo a todo el mundo. Desde hoy, te vas a complacer a ti misma. Y no te importará la opinión ajena. Reinarás en el amor. Y tus números de suerte son el 19, el 27 y el 45. Libra, estarás llena de energía, vitalidad, mucho deseo de vivir. Tu salud mejora. Cuídala. Te recuperas de males extraños, de algo que parecía no tener remedio. Remedio, aplica la medicina preventiva a tu vida. Tus números de suerte son el 50, el 34 y el 21. Escorpión, no sigas atada por lástima a lo que no aporta nada a tu crecimiento o tu evolución personal. Muévete hoy, motívate. No te quedes pensando por nada ni por nadie en la vida. Tus números de suerte son el 44, el 21 y el 18. Sagitario, descubrirás ahora nuevos talentos en ti que pueden ser utilizados hoy. Te harán ganar un mejor salario. Da tu mejor cara al mundo. Reinventa una nueva personalidad. Luces tus mejores galas este fin de semana. Y tus números de suerte son el 15, el 1 y el 31. Capricornio, tener dinero para lo necesario ayuda a tu familia. Y regalarte tus caprichos será parte de tus metas ahora. Los planetas te colmarán de ideas geniales para ganar buen dinero. Y de cuidarte mucho en el amor. Valórate, hazte pagar cara. Y tus números de suerte son el 2, el 6 y el 24. Acuario, cuestiona, pregunta, analiza, pero no te pongas tu fe en dogmas, fanatismo o seres que se autodenominan iluminados. Tú tienes que creer en Dios únicamente. Descubre su reino en tu propio corazón. Visualiza con exactitud lo que tú quieres. No inventes tanto. Y cuídate mucho. Tus números de suerte son el 51, el 26 y el 13. Pisces, romperás valientemente, con relaciones negativas, enfermizas. Únete a sociedades o grupos de estudios esotéricos, espirituales. Te conviene tu vitalidad. Tu salud mejora notablemente. Y tienes que cuidarte en el amor para que todo te salga bien. Tus números de suerte para este día son el 12, el 29 y el 30. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete. Sígueme en Instagram. José Canalda. En Facebook. El gobierno de la línea todo pegado. Hasta mañana, si Dios quiere.